Música Te traje unas rosas Ay muchas gracias Que se que te vayan las rosas Ay que belleza Muchas gracias Ay no que padre No hay abrazos suficientes Pero ya estamos aquí Ya pasó lo peor como les digo Música Música Nunca imaginaste que acabarías No jamás Pasando tres años de tu vida En una prisión No No había razón Para que yo pisara ese lugar Música ¿Te quitó la cárcel? Bueno Me quitó muchos días de mi vida Me quitó muchos momentos Con mi hija Con mi familia Con mis amigos Pues nadie puede hablarme a mi Ya de la injusticia Yo la vivía en carne propia Hay días que no te quieres ni levantar ¿Y que dices ya mejor me muero? Sí Sí Hubo momentos en que decía Hasta que llegué Música Eso desde el momento en que el juez Se llamaba Delgadillo Padierna Ajá Ok Música 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 ¿Qué pasó con ese dinero? Mi patrimonio es el mismo Es decir Como dije muchas veces Aquí estuvo sentado El presidente Andrés Manuel López Obrador Él sabe que esta es mi casa Lo que siempre dije desde el principio Aquí estoy porque soy inocente El que nada debe Nada teme Y aquí sigo estando Música Mira Rosario A mí me da mucho gusto verte La verdad te conozco hace muchísimos años Sí esa de la querida Me da gusto verte bien La verdad es que te ves muy bien Gracias Nos conocemos hace muchísimos años Estábamos haciendo cuentas De cuando estuve yo en esta misma casa En la casa inexistente Exacto La casa inexistente Hace como ¿qué? Dieciocho años Dieciocho años que veniste aquí a una entrevista Y pues la hicimos aquí En momentos bien difíciles para ti De mucha situación de acoso Personal y profesional Así es Y bueno veniste aquí a esta casa Que yo dije pues ahí vivo Esta es mi casa Este Ahora que me presenté ante el juez Que digo bueno me presenté como si hubiera sido ayer Pero así lo siento Como que desperté de una pesadilla Y me siento pues bien Obviamente tengo algunos problemas de salud Que estoy atendiendo Pero básicamente Resultados de la estancia Sí porque ahí Bueno yo genéticamente Porque mi padre era hipertenso Y toda su familia Mis hermanos algunos lo son Tengo esta propensión a la hipertensión Pero la verdad que yo era perfecta 120-70, 110-70, 120-80 O sea nunca pasaba de ahí Porque me cuidaba Me día de vez en cuando Precisamente por el antecedente familiar Y a pesar de todas las vicisitudes En las que he estado en la vida Y responsabilidades y todo Jamás había tenido problema Y después de una audiencia Regresando de una audiencia En la que yo creí Que ya me venía para mi casa Y que me retacharon Este Me empecé a sentir muy mareada Que me dolía muchísimo la cabeza Y dije Ay caray Pues me duele Y me siento mal Me siento muy mareada Y ya llamaron a la paramédico Que es la que se llama ahí Las chicas que son Realmente hacen una labor formidable Son Es una paramédico Para 1400 mujeres Que están en Santa Marta Catitla Solo una Me tomaron la presión La traía muy alta Y ya me la bajaron en ese momento Al día siguiente Cita médica Y me dieron un seguimiento De un mes Que me tenía que tomar la presión Mañana Y noche Y durante ese mes Pues seguía teniendo Las presiones muy altas Y ya me declararon Hipertensa Ya este Crónicas Pero Y Pero sobre todo Mi mayor padecimiento Te va a dar risa A ver Primero me caí Eso supe Claro Me caí porque Es muy resbaloso Y había agua Y sopetelas Híjoles Y entonces De esa caída Pues me dolió mucho Y tal Y ya fui Otra vez Al servicio médico Y me dieron Una pastilla Que se llama Carbo algo Ay no Qué horror Era Un viaje Impresionante Uy Que hubieras traído algo Estaba no Pero horrible Mariada No me podía levantar De lo dormida Este Con náuseas Horrible Entonces Ya me mandaron A Tepepan Que es donde está El hospital A que me revisaran Me tomaron La tomografía La radiografía Y resultó ser Que se me desplazó El quinto disco Que con la caída Me mordió El nervio El nervio siático Uf Entonces Pues imagínate Los dolores Entonces ya me iniciaron Un tratamiento Pero el hecho Es que Ahí no me Mejoraba mucho Claro El tratamiento Me ayudó Pero como En esta temporada Por ejemplo Que eran lluvias Y humedad Es muy frío Hace mucho frío Me dolía muchísimo La pierna Es un dolor Desde aquí Hasta el tobillo Espantoso Que te despierta En la noche Pero Aquí Afortunadamente Pues ya estoy En un tratamiento Un poco más Agresivo Que me está permitiendo Que no haya esos dolores Y pues la mano Mi mano Que por andar Tejiendo tanto ¿Ya tejías? Ya tejía Bueno yo fui escuela De monjas Sí lo sé Lo sé Yo fui escuela De monjas Entonces aprendiste A coser A coser A tejer A bordar A cocinar A todo lo que fuera necesario Para ser una buena Ama de casa ¿Y luego qué pasó? De monja Me dediqué a la política A la política Sí desde que entré al CCH Porque me cambió la vida Y fui de la primera generación Entonces mi maestro Se andó del 68 Me tocó el 71 Entonces pues fue un cambio radical Cambió tu vida Cambió mi vida Pero la tejida La mantuve De alguna manera Tejía algunas cosas Cuando Mariana nació Ok Y luego he tejido Algunas cosillas después Pero ahí pues me dedicaba A tejer bufandas Y bufanditas Y demás Para vender En Navidad Anduve vendiendo Allá adentro No digas por qué No sabían No sabían Se supone que no se puede No sabían No tienes que tener permiso Exacto Para esas cosas Y el permiso debe ser ahí Medio mafiado No Pues tienes que pasar Por un consejo Y si te lo dan Yo estaba registrada Como artesana Que tejía Y se supone que Pues era una de las actividades Que se le tenía que informar Al juez Que yo estaba realizando Además de la lectura Después me fueron a preguntar Ya cuando regresamos De la pandemia De qué quería estudiar Y le dije Pues un doctorado No sé si se puede Aquí Pero este Pero pues tenía lectura Tenía actividades físicas Como las que tenían Que informarle al juez Y este Y la tejida Como artesana Como mi autoempleo Ok Y entonces me dio Una tensosinobitis Del querbián Que yo le hacía así Y ya no podía Yo no te podía hacer esto Pero otra vez Atepepa No con el mismo doctor Muy amable siempre El doctor Diego Y me infiltró Varias veces Y ayudó Aquí y acá Y me ayudó muchísimo Y tuve que dejar De tejer un rato Porque era el movimiento Repetitivo de la mano Lo que te lo provocó Lo que me generó Ya Mira Este Yo te veo muy bien Y las veces que hablábamos Este Que tuvimos oportunidad De hablar Cuando estuviste ahí Te oía bien Pero a ver Rosario La cárcel es la cárcel No bueno Si es terrible Es terrible Es una cosa Es un dolor Yo he estado ahí Entrevistando Así es Algunas Algunas presas Y desde los olores Los sonidos Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Sonidos ahí Como muy 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 peculiares Y particulares Característicos Y Pues la cárcel Es la cárcel Rosario Yo creo que tú nunca Después de una Es una vida política Que has tenido Y hablabas del CCH Este Con Con una firmeza De 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 causa ¿No? Diría yo Nunca imaginaste Que acabarías No jamás Pasando tres años De tu vida En una prisión No Jamás Jamás lo imaginé Jamás lo pensé No había razón Para que yo pisara Ese lugar ¿No? Ninguna razón Jurídica Ninguna razón Para que yo Entrara Santa Marta Catitla Que fuera estigmatizada Como lo fui Por eso Sin embargo A pesar de todo Lo doloroso Que pudiera ser Y que fue para mi familia Para mi hija Es que sufren todos Mariana me insistió muchísimo Que no me presentara Esa audiencia Es que estabas De viaje Estaba de viaje Y me regresé Yo sé Yo sé Y dije No a mí no me van a andar Buscando por el mundo Ni nada Yo voy a México Y me regreso Y Mariana me decía Que era una trampa Que no me presentara Yo le dije No hija Es que no Yo no voy a andar Evadiendo O sea Tarde que temprano Yo tengo que Enfrentar esta situación Que ya estoy sintiendo Pero aún Cuando me presenté Yo no pensé Que por el El asunto Que me estaban Acusando Que era un delito Menor Pisar a la cárcel Yo no merecía eso Pero sin embargo El delito En ese momento El uso indebido Del ejercicio público Que no es que yo hubiera Tomado dineros O demás Sino que el hecho de Pues que Por actos de terceros Para decirlo En términos muy comunes Por actos de terceros Yo tenía que haber sabido Y tenía que estar informada Y entonces Este Pues Era la cabeza Y por ser la cabeza Pues tienes que Que ahí sí se aplicó No es muy raro Que en otros lados No se aplique este criterio En otras gentes En otras personalidades Pero en este caso En este caso Se aplicó Y Y bueno Y el argumento Fue que Este Había una licencia Con otro domicilio Con otro domicilio Inexistente Y pues cuando a mí Me pregunta el juez ¿Cuál es su casa? Pues las Flores 91 Casa 1 Casa 9 Los Reyes Coybacán Este Pues que no es cierto Que usted X, Y La licencia Y fue el argumento De que yo podía Fugarme Y en consecuencia Pues ir a Santa Marta Pero la verdad Es que también A pesar de lo difícil Del principio ¿No? Porque siempre es muy difícil Pues encontré ahí Muchas De repente Pues un para qué El preguntarme Por qué estaba ahí Y para qué estaba ahí Y cuando empecé A oír los testimonios De tantas mujeres Sus historias Que son desgarradoras Que Muchas estuvieran ahí Bueno Para empezar Una Una con más de 17 años Sin sentencia Sin sentencia Muchas Con años De sin sentencia Otras ya Sentenciadas Pero por venganzas Personales De gente poderosa Que utiliza Las instituciones Para vengarse Y sus influencias Y sus conexiones Hasta mujeres Pues que A mí me sorprendió mucho Porque Les Un robo en Oxxo ¿No? Les Sumaban el pandillerismo Y entonces a lo mejor Se llevaron Cinco gancitos No sé si existan todavía Sí, pero más chiquitos ¿No? Sí No solo más chiquitos Ya no vienen bien rellenos Ah Ese siempre ha sido mi enojo Es la inflación Entonces Este Oye ahí se refleja muy bien Cómo han subido los precios ¿No? Para compensar Te hacen más chiquito Y menos relleno el gancito Bueno Pero el gancito Pero la bolsa de papas Pero Claro, es cierto Es cierto El caso es que ¿En qué estábamos? ¿Por qué dije lo del gancito? ¿En qué dijiste? Que Este Encontraste Ah Que una de las De tus compañeras Les ponían Les ponían el pandillerismo Porque Les ponían Que iban con más De tres personas Y entonces Ahí ya grababan Un delito Pues que era menor Porque era un robo Pequeño Que Si te dan un coscorrón Pero váyase A su casa Y no lo vuelve a hacer Y yo le decía A Mariana Cuando me visitaba Dile a todas Las jóvenes Que conozcas Porque veías A chicas Yo decía Estas son unas niñas ¿No? Que no se les ocurra Ni agarrar un chicle Del Oxo Porque Pues nada más Con decirte Que estabas En pandilla Cuando No oigas Pues éramos dos No era pandilla No inventaban pandilla Y Y las detenciones La manera Como las detuvieron Muchas vejadas ¿No? Este Pues evidentemente Que todo eso Te súper conmueve Y yo que rápidamente Empiezo a hacer la Ya sabes A hacer política A encabezar la causa ¿Qué es lo que sabes hacer? Empezaste a hacer política Encontré ahí Una gran área De oportunidad Para expresar Todo este dolor De estas mujeres Una causa Pero el tuyo El tuyo El tuyo Rosario Porque A ver Este Que bueno Que encontraste una causa ¿No? Y llegaste Y Pues naturalmente Hiciste lo que sabes hacer Desde hace muchísimos años Que es hacer política Pero Cuando tú te preguntabas ¿Para qué? ¿Por qué? Y hablabas ahí De algunas venganzas Personales Que había Que por eso Estaban algunas Mujeres prisioneras Pues tú Pues muy probablemente Estabas pensando En una venganza También ¿No? Bueno Era inevitable Pensar en eso Desde el momento En que el juez Se llamaba Delgadillo Padierna ¿No? Ok Pero ¿Sabes qué? Bueno A lo mejor Lo digo Porque fueron tres años Y ya estoy aquí A lo mejor Si hubieran sido cinco años O seis O siete No sé ¿Qué te diría? ¿No? Si hubiera podido Yo soportar Tanto tiempo Pero Ya desde esta perspectiva Lo veo como Una gran oportunidad Que tuve Para pensar en mí misma Adela En verme hacia A mí Ponerme frente al espejo Y decir A ver ¿Y? Contigo ¿Qué onda? ¿Y qué viste? Entonces Pues hice muchas reflexiones Autocríticas Yo creo que ¿Qué hiciste? Que lo Lo peor Que O sea Los errores Que yo he cometido Tienen que ver Mucho con la confianza Que tengo Incondicional En las personas Y Que no escuché O no No escuchaba Voces de alarma De gente muy Querida Y esa es una responsabilidad Mía Solamente tuya No es de nadie más Yo Aprendí que Que Pues tenía que verme ¿No? Tal vez era un regreso Al origen Era una Forma de decir A ver Toca tierra Lava tu estancia Lava tus trastes Todos los días Junta agua Levántate a las 7 Para juntar agua Lávate a jicarazos Báñate a jicarazos Porque no hay agua Todo el día Este Cocínate Aquí en tu sarteneta Que es lo único Que tienes Ahí para Calentar O cocinar Pues Ese fue A ver Aterriza ¿No? Aterriza Y creo que En ese sentido Lo Yo digo Pues nadie puede Hablarme a mí Ya de la injusticia Yo la viví En carne propia Ya nadie puede decir Ay que la injusticia En el país O que En tal lado No, no A ver Espérenme Yo La viví Y no No me vengan A dar clases Pero también Viví este aprendizaje Este reencontrarme Con la Rosario Probablemente esta ¿No? Del CCH luchando Exacto Exacto De la Rosario Encabezando Causas Que Para mí Pues Tal vez se habían dejado De un lado Y que de repente Había que Retomar Y Por la inercia ¿No? De pronto La inercia Te lleva Te lleva Sí Y digo Así como Conocí Conozco las comunidades Más pobres del país Porque tuve oportunidad De estar en ellas Pues yo me acuerdo Que hacías muchos recorridos Yo te acompañé en varios Así es O sea Siendo secretaria de Estado Recorrí Más de 600 mil kilómetros Entre las dos secretarías Que encabecé Yo me la pasaba de gira Recorriendo Primero ciudades Comunidades muy pobres Y después Las ciudades Y la nueva agenda urbana Además había gobernado La capital de la república Pero me faltaba esta parte ¿No? Me faltaba esta parte De este dolor De ver a mujeres ¿Sabes cuál era? En el pasillo Que estaban los teléfonos Afuera de las estancias La principal El principal diálogo De las mujeres Su comunicación era Hijo Es que dos Por dos ¿Cuánto es? Es que no te has aprendido La tabla Oye Es que te dije Que no te salieras Que a tu abuelita No le hicieras eso No O sea Seguían operando El tema de los hijos El tema de los hijos Y eso es cuando Te das cuenta Que no se juzga Con perspectiva de género Porque cuando Estás frente a un juez Ese juez Está obligado A preguntarte Tienes hijos menores Y entonces A buscar medidas Alternativas Que permitan Que esa mujer Siga con sus hijos Y mientras Y mientras investigue Esté con ellos Y si resulta culpable Buscar otras formas De solución Porque si no Esos niños El día de mañana Pues van a estar En un lugar igual Entonces Todo eso Pues me regresó Y me aterrizó Y me ayudó Y me reencontré Conmigo misma Y platico mucho Una anécdota De nuestra maestra De De Aeróbicos Que híjole Te cortó trabajo No, no, no Nos terminábamos En papadas Este Qué bueno Porque el ejercicio Sí No, muy bueno Es una gente Muy católica Ahí se lee mucho La Biblia Muchísimo Yo sí pedía Bajar al rosario Y de hecho Fui madrina Un 12 De diciembre Y aparte Cada 12 del mes Se hace el rosario Y yo bajaba Al rosario Me pedía permiso Y fui la madrina Ser la madrina Es que Das algo de comer Y das algo de tomar O sea Una té Tú invitas Coca-Cola O peña fieles O lo que tome la gente Ya estoy haciendo propaganda No importa Y este El Esta niña Un día nos llevó Unas galletitas Con un mensajito arriba Así muy bonito El corazoncito De esos que se pegan Y nos dio a escoger Al azar ¿No? Y yo escojo el mío Cada quien escogió el suyo De las que estábamos ahí Tomando la clase Cada papelito decía Era diferente Y el mío decía Dios no manda a nadie Hasta las profundidades del mar A las personas A las profundidades del mar Para ahogarlas Y no para limpiarlas Dije Ah caray Ah caray No dije Más claro Ni el agua O sea Estoy en las profundidades del mar Si es cierto Y me voy a limpiar Pero me estoy limpiando A ver Rosario Tú siempre has tenido una causa ¿No? Y has sido Pues una mujer idealista Sin duda Pero con causa Y trabajando Por esos ideales Pero ¿Te perdiste en el camino? No Hablábamos de esta inercia ¿No? Sí Este Que quizá Se te olvida el origen Se te olvida la causa original ¿No? ¿Te perdiste en el camino? No, lo que pasa es que el ser secretaria de Estado Probablemente O Tener un poder A veces Te aleja ¿No? De De Tu realidad cotidiana Y Y eso que yo le apuesto Porque las mujeres ejerzamos Plenamente la investidura Que atomemos el poder Y que seamos poderosas Porque no De otra manera no sirve Porque si es un poder que deviene de otra persona Pues realmente No somos mujeres empoderadas Pero Pues estás en una secretaría de Estado Estás acá ¿No? En la Jefa de la élite ¿No? De la política en México Y a pesar de que yo tuve esta oportunidad de estar en dos secretarías Donde yo seguí aplicando Mis principios Mis ideas Mis causas de toda la vida La lucha por la gente En mayores condiciones de pobreza La lucha contra la desigualdad La lucha por las mujeres Porque toda mi estancia A los seis años Hubo políticas de género En todas las políticas públicas Que instrumenté Entonces Bueno Yo fui fiel A mis ideas Pero Estás en un esquema De mucho encumbramiento ¿No? Y yo creo Eso por un lado Y por otro lado Yo creo que la realidad También te rebasa O sea Puedes hacer lo que puedes hacer Así es Así es Porque finalmente Yo siempre dije Me preguntaban ¿Qué le gusta más ser jefa de Haber sido jefa de gobierno O ser secretaria de estado? Las dos son grandes oportunidades Pero Y privilegios Porque puedes incidir Exactamente Desarrollar políticas públicas Que incidan a favor de la gente Pero en la jefatura de gobierno Yo era mi jefa ¿No? Yo era la que decidía Acá pues Eres parte de un equipo Y quien está al frente Pues es el presidente de la república ¿No? Entonces tienes tus límites Pero siempre con un gran margen de acción Sin embargo Pues evidentemente que Pues no Estás tan metida en esta cosa De ir Voy ahorita Allá A Guerrero A la montaña de Guerrero Y te metes Y voy Mañana voy hasta Baja California Sur Porque se inundaron Y me paso dos meses en Guerrero Porque también se inundaron Y otros dos meses en Oaxaca Y Chiapas Porque les vino el terremoto Y tal Pues a lo mejor yo Deposité demasiada confianza En algunas personas Delegaste Delegué Delegué Pero cuando se habla De la estafa maestra ¿No? De cinco mil millones Etcétera Etcétera Que no han podido documentar Ni un peso Hasta el día de hoy Es lo que yo te iba a decir ¿Dónde está ese dinero? ¿No? ¿Qué pasó con ese dinero? No Pues es que no existió La estafa maestra ¿No? Lo que Que yo le he puesto Pues la infamia maestra Porque En una investigación Que yo respeto siempre Pues la opinión periodística Pero en una investigación Que hablaba de ocho secretarías Se le puso Mi nombre Mi apellido Mi cara Y ya nunca más Se volvió a hablar De nadie más Y en ese esquema El propio instituto De investigaciones jurídicas Hizo un análisis Muy interesante Que sirvió para mi defensa De la contratación Por artículo primero Que es legal Que no lo han eliminado De empresas públicas De entidades estatales Y se desolicidaturan Un universo pequeñísimo En todo ese ámbito De contratación De De Por artículo primero Estaban Zagarpa Estaban Pemex Estaban Pero además insisto En procedimientos legales Legales Y con universidades Entonces Pues yo digo Después de tres años Porque bueno Ya son tres años En que empezó Esta investigación Por parte de la Fiscalía Y La investigación Periodística Tiene mucho más tiempo No han logrado Acreditar Una sola situación Yo no dudo Que haya habido Convenios Indebidamente firmados Y que Pero Le corresponde A la A la Fiscalía Demostrarlo Y en todo caso Como siempre digo Dije Sigan el dinero Y quien tenga Un dinero mal habido Pues vayan contra Esa persona ¿No? Yo no soy nadie Para juzgar Y aprendí eso Ahí en Santa Marta A no juzgar Ahora Yo te he oído decir En un par de entrevistas Previas Que Pues no guardas Rencor Que no tienes Sé de venganza A ver Rosario La verdad ¿No? Ahora sí que aquí Entre Planeta Planeta ¿No? Está muy duro ¿No? Y no sentir rabia Y no sentir coraje Y no decir No manchen ¿No? Sentí mucha rabia Sentí mucho coraje Al principio Las de cuenta Como el primer año Estaba Pero luego Empecé a meditar Mucho Tenía mis clases De meditación Y yo meditaba Muchísimo Todos los días Ya también Conmigo misma Tenía mis CDs Que si permitieron Que entraran Porque ahí Solo puedes tener Una grabadora De esas de CDs Que ya ni hay CDs Te tienen que Poner todo en unos Que luego ni se oyen Bien Y radio Entonces Medité mucho Y leí muchísimo Leí muchísimo Sobre el estoicismo Sobre el cerebro humano Sobre El Toda esta política Que hay ahora De la mente Del bien O sea El bienestar De la mente Etcétera Y me di cuenta Que quedarte atrapado En el rencor En el resentimiento En ese momento Del pasado Que ya no puedes cambiar En ningún sentido Pues evidentemente Que Que Pues lo único Que haces Es enfermarte Te creo que Enfermarte Llega un momento En donde ya no hay Espacio en tu corazón Para el odio Y el rencor Pero sí con muchas ganas De mandar a muchos A la chingada O sea Pues ya los mandas Porque si no No te lo creo Ya cortas Ya cortas Ya cortas Cortas con eso Ya cruz cruz No quiero saber de ti Pero Ya no bien Ya no tengo yo tiempo Para la venganza No me da tiempo Yo Creo que Frente a lo que Está pasando En el país Lo menos que puedo Yo hacer ahora Venir a A Decir Oigan Alimenten más odio Y vámonos Pues no No hay demasiado odio Demasiado odio Que como para que Vengas aquí Y este primer año En donde dices Sí sentía mucha rabia Mucho coraje Mucho reír Y dolor Contra ¿Contra quién? ¿Contra qué? Contra Un sistema de justicia Contra todos Contra el juez Que me había mandado ahí Contra Pues el sistema Que me tenía ahí Porque bueno Nosotros no podemos ocultar Que tuve un juicio político Que fui inhabilitada Por una supuesta No información De dos mil pesos O sea Yo decía ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea Por dos mil pesos Afortunadamente La El tiempo Me fue dando la razón Fui además Pues esta causa penal Entonces Pues era todos los ámbitos ¿No? De 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 un estado ¿No? Ahí Que Pues me estaban Acosando Persiguiendo Y fue dar batallas En donde en ese primer año Además Fue muy difícil Porque era cambiar Toda una percepción Que había Era Luchar Contra corriente ¿Pero cómo luchas? ¿Con qué fuerzas? Digo Yo reconozco en ti Con mis abogados Rosario La verdad Reconozco en ti Una mujer muy fuerte ¿No? Este Te decía hace un rato Es que nos has hecho pasar unas Este Y No Esta resiliencia Y esto Pero A ver No, no Al principio era muy difícil Lo que pasa es que tuve siempre un gran soporte Primero mi hija Mi hija Mariana Que estuvo ahí Al pie del cañón Tuvieras como Muchas están abandonadas Y abandonadas incluso por sus hijos Sí, sí, sí Este Mariana Se doblaba Se quebraba Y se levantaba Y Tuvo momentos Muy duros Muy difíciles Y Pero ahí estuvo siempre Mis hermanos Mis hermanas Que no faltaban Mis amigos Mis amigas Gente que me fue a ver al principio Luego vino la pandemia Pero vino la pandemia Y ya no Ya no pudieron entrar Pero Siempre tuve el respaldo Siempre tuve una voz de aliento Que hablaba por teléfono Y échale ganas Te extrañamos Pues sí Pero ese échale ganas Es como ¿A dónde compro un kilo de ganas? Sí Sí Había momentos muy difíciles Pero como me tenía que levantar La zumba Me tenía que levantar La yoga Me tenía que levantar El aeróbico O sea Te levantas Y ya empieza el día Y en la noche Pues sí dices Ya que termine Por favor Ya Y se te hace eterno Eterno El día es eterno Ahí es eterno Por eso Durante la pandemia Yo sé que acá afuera Lo vivieron terriblemente Pero nosotras también Porque se suspendieron Todas las actividades Como no podía haber Grupos grandes O un contacto Sí Entonces el día se hace Más largo Pero leí muchísimo Adela Leí más de 90 libros Entonces Pues Ahí me refugiaba La lectura siempre Ahí me refugiaba Y luego Ya cuando tuve tele En las telenovelas turcas Me dijiste Sí Y pues ahí veía noticieros Ahí te veía De vez en cuando Y Y este Y pues Así Así pasé los días Y cuando Y cuando empecé Porque ya cuando empezó La pandemia Me pasaron allá Directamente adentro A un área de protección Donde había una reja Donde había una reja Que no permitía Tener acceso No solo a mí Sino a otras personas Que estaban en condiciones De protección Y Sin embargo Ya vivía Ahí Ya estaba adentro Ya cuando me pasaron Yo lloraba Y lloraba Y me decían O sea Sí lloras No claro Lloras muchísimo Sí lloras Porque como lo cuentas Parece que No Yo lloré muchísimo Lloraba y lloraba Porque les decía Las que me decían Rosario Pero es por su bien Porque ahí donde estaba Estaba en el área de detención Ahí ingresan todas las nuevas Entonces Llegaban 14 y 10 Traían Le hacían la prueba Y tenían COVID Y me decían Es por su bien Rosario Pero es que yo siento Que en lugar de ir para afuera Voy para adentro Es decir Ya tenías que recorrer El famoso kilómetro Y entrar ahí A un dormitorio Y estar en un dormitorio Entonces Para el principio Para mí fue Terrible Más soledad Más Este Siempre Acompañada con Mis moni Mis moni La del examen Ella estaba Enfrente de mí Y a ella También la cambiaron Y si tú me ves A mi fuerte Te la quiero presentar Es impresionante Entonces Yo lloraba Y con mis cosas Cargando ahí Llorando Y llore y llore Y pues llegas Hay un lugar Que en donde hay Hay cucarachas Hay chinches Hay Este Situaciones terribles Porque es inevitable Tener una plaga En esos lugares ¿No? Y a limpiar Y a pintar Y a pintar Y todo hicimos Para estar un poco mejor Y pues Sí Al principio Para mí Eso fue un Ay caray Estoy aquí adentro O sea Ya no estoy allá En un área Pues relativamente Todavía Como en el límite Aquí ya estaba Adentro Pero como rápido La licenciada Robles ¿No? Entonces era muy chistoso Todo el tiempo En la reja gente Que licenciada Licenciada Es que yo le vengo A enseñar mi caso Hasta que ya llegó Un momento En que tuve que decir Oigan Soy licenciada En economía No soy de derecho No tengo la menor Pero aprendiste Aprendí Pues sí Aprendí Aprendí a consultar Nuestras leyes A ver Vamos a meternos aquí A ver Vamos a hacer allá Luego Y Tuve El círculo De gente Con la que me relacioné De amigas Muy entrañables La verdad Algunas La maestra Que nos daba inglés ¿No? La otra Que nos daba meditación Y otras que Ya sabías hablar inglés Pues muy poco Porque yo aprendí De la generación Que No sé Antigringa Antimperialista Era un horror Claro Ahora digo Ay Dios Porque Me arrepiento tanto Pero bueno Este Tenía mis clases de inglés Y a mí Te sirvié Al menos Porque entonces Te sueltas hablando Lo poco que sabes Porque no te importa Que van a opinar de ti ¿No? Entonces Este Con ella Con Y tres abogadas Y otra amiga Maravillosas Con las que hice equipo Con ellas armamos Todo el El documento Que le mandamos Al ministro Saldívar Con ellos armamos Que a él le agradeciste Muchísimo a la hora de salir Cuando yo vi tu salida Sí Dije que en realidad Pues él había volteado a ver Y tal vez El hecho de que Se hubiera dado Esa oportunidad Visibilizó La realidad De muchas de estas mujeres Sí bueno Pero volteó a ver Justo porque Tú hiciste Que voltearan a ver Sí 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 Como venía el 8 de marzo Y redactamos la carta Al ministro Ya le habíamos redactado Un anterior Y nos contestó Y nos mandó A los Defensores de los defensores De los defensores de oficio Federales A los que de veras Debo de echarles Porras Porras Porque hicieron un gran trabajo Pero en aquella ocasión No había firmado un convenio Con la Ciudad de México Y entonces pudieron asumir Muy pocas causas Porque del fuero federal Hay muy poca gente En Santa Marta La mayoría Son del fuero común Y en esta segunda ocasión Dijimos Vamos a volverle a escribir Al ministro Porque fue el único Que nos hizo caso Al menos respondió Y mandó Exactamente Y volverle a decir Como las temáticas Jurídicas Que estábamos viviendo Y se nos ocurrió decir Pues hay que invitarlo A que venga Venga Hay que invitarlo A que venga No, cómo va a venir No, ya lo tenemos Sí, exactamente Cómo va a venir No, sí hay que invitarlo Y lo invitamos Firmaron la carta A más de 600 mujeres Mariana lo llevó A la La llevó a la Suprema Corte Y de repente A los dos días Primero a través de No sé si es la secretaria técnica De la presidencia De la corte O algo así Contestaron que sí Iba a venir el ministro Que ya nos avisarían Cuándo Después él en una conferencia De las que da Dijo que estaría en Santa Marta Que él nos diría En qué momento Y venían vacaciones Y estaba lo de Alejandra Cuevas En ese momento Muy duro Entonces yo En mis cálculos políticos Dije pues yo creo que va a venir Después de esto Y efectivamente Él fue un 11 de mayo Y la verdad que Yo siempre digo Entró un Saldívar Y salió otro Saldívar Justo te iba a decir eso ¿Cómo 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 lo sentiste? Se conmovió Muchísimo Muchísimo Eso no lo sabemos No Porque yo espero De veras Que ellos tengan Esa filmación De esa reunión Y desde luego Guardando la identidad De todas las que ahí estuvimos Porque están obligados Por ley Pero es un material Extraordinario Es un documental Es un documental Es un documental Cuéntanos un poco Botellazos al ministro ¿No? Y este Habíamos preparado Mucho la reunión Explicarles Ahí las jefas Nos ayudaron mucho Explicarles A las elegidas Porque fuimos Por dormitorio Un número Especial Pues Que no se trataba De asuntos internos Del penal Que ni de competencia Eran del ministro Sino los asuntos jurídicos Y entonces Estábamos ahí Ya todas Yo estaba con mi paquete Así de formatos Que también hicimos Preparando la reunión Con el ministro En donde cada una Puso su situación De manera muy sencillita Y Pues llega agarrado De la mano Había unas chicas Con un uniforme Como gris Yo hasta dije Ay de aquí De Santa Marta Las uniformaron No, no Eran de la corte Que vinieron a ayudarle Al ministro Porque nos dejaron con él Lo único que se quedó Fue el área de seguridad Pero todo el mundo Tan respetuoso Adela No sabes qué momento Habíamos hecho la oración El día anterior Todas Una oración ecuménica Porque pues hay de todo ahí ¿No? De todas las religiones De todas las creencias Entonces todo el mundo Muy respetuosa Aunque yo veía Que en el club De la vela perpetua Se iban y se iban Con mucha rapidez Entonces yo dije Creo que me debo De ir a ese club De la vela Conviene más Pero no te quedaba No, no, no Entonces Este Pues el ministro Ya se sentaron Tenían una mesa Ellos arriba Se sentó con su esposa Una Esta joven No sé Que cargo tenga Tengo que investigar Bien De la presidencia De la corte Y su ayudante Y pues él Pues él nos daba La palabra La persona Que estaba ahí Ayudando Las chicas Nos pasaban El micrófono Y pues empezaron A hablar las mujeres Él nos dijo Yo primero vengo A oírlas Ok Y ya después hablaré Bueno Lloraba la esposa Lloraba la joven Esta abogada Muy brillante Llorábamos todas Nosotras Porque yo aunque Había oído Ya varios testimonios Muchas de las que Estaban ahí Yo no las conocía Y entonces Cuando oía sus casos Bueno Llorábamos nosotras Era un llanto De todo mundo Porque de veras Fue un momento Tan emotivo Y bueno Cada caso Desgarrador Cada tragedia Personal Cada Y todas muy Sintéticas Y todas hablaban De su caso Pero al final Pero están igual Mis compañeras Una gran solidaridad Entonces dices Híjole ¿Qué momento? ¿En qué momento Hablaste tú? Entonces yo como A la mitad Este Me dan la palabra Yo me habían colocado En el medio centro Frente al ministro Pero hasta atrás El ministro Luego luego Me ubicó Y aunque llevábamos Todas Cubrebocas Y todo Pero me dan la palabra Y pues yo ya le digo Yo no voy a hablar De mi caso Usted lo conoce Voy a hablar Pues por todas Y sobre todo El tema de la prisión preventiva Que me parece Tremenda Y Y le comenté Las condiciones En que estaban Las presuntamente Inocentes Encerradas todo el día En estancias Con más de 15 personas En las que Pues deben de vivir Tres A lo máximo ¿No? Y porque no hay condiciones Porque Santa Marta Catitla Pues estaba Para las sentenciadas Y algunas cautelares Pero de repente Te llenaron Las cárceles Y además Son penales Perdón Que dan pena Y eso que dicen Que es de los mejores ¿No? Sí Pero Este Pues sí No No Porque estaba El sistema penitenciario De repente Se vio rebasado Por este Mandar y mandar Y mandar En paquete ¿No? Es decir Acusados de secuestro Pues ahí se ve el paquete No importa que Tú nada más vivieras En la casa Porque eras hija De esas personas Que se dedicaban a eso Todos se van para allá Todos para adentro Y todos 50 años Te das cuenta Que el sistema punitivo Pues no tiene nada que ver Entonces el ministro Empezó a ir Y empezó a decir Y carambas Entonces cuando él habla Dice Bueno Yo las escucho Y digo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces hay cosas Que están en mi terreno Hay cosas que yo puedo resolver Voy a firmar un convenio Con la Ciudad de México Para que puedan Los defensores federales Hacerse cargo De las mujeres De Santa Marta Acatitla Y Pues hay una parte Que tiene que ver Con el legislativo Tengo que hablar Con los legisladores Pues de que tenemos Que mejorar muchas cosas Para que realmente Haya justicia O sea Hay una deuda Con la justicia Y pues bueno Su esposa A quien yo le reconozco Muchísimo Agarró esa causa Fue sobre todo Con los niños Porque había una mujer Con su hijita Ahí Y pues es un drama Porque uno se cuestiona Y obviamente yo siempre He defendido los derechos De las mujeres Pero hasta qué edad Tienen que estar los niños Ahí Es lo que yo te voy a decir Los niños Deberían estar ahí No Yo creo que no Y vivir eso Yo creo que Por lo menos Hasta los tres años En donde pues no tienes Como memoria Mucha conciencia Exactamente Entonces Ya después Se tienen Que ir Que lamentablemente Pues muchas no tienen A donde Se vayan sus hijos Pero la red Mucho de las abuelas Y de los abuelos Sigue siendo muy importante Sobre todo Para las mujeres Tú veías en la visita Mucha gente muy grande Entonces Pues la señora Es como que se Dijo en el Sandy Que puedo hacer Que puedo hacer Pues estos niños Que están aquí Que les puedo traer Realmente Ella Siguió dándole Le dio seguimiento Le dio seguimiento Y Y bueno Y llegaron Tú tenías No No Yo no podía No podía Y además A mí me parecía Que era muy importante Que no se pensara Que esa visita Era por mí ¿No? O sea Nunca tuve Ningún contacto directo Con el ministro Ni nada Que además Difícilmente hubiera Poder No me podía acercar a él Pero Digo Pero hubo Este acercamiento Digo En términos Exactamente Cuando él me oyó Cuando le hablé Le dije Usted diario Ve a Cauduro Y sabe que las cárceles Son una vergüenza social Le leí Un 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 Unas frases De Que están En el libro De vigilar y castigar De Michel Foucault En el que Pues un Hombre que reformó El sistema penitenciario Francés Habla de que Pues todo el mundo Tiene derecho A una segunda oportunidad Y Y le dije Y esta frase No se dice en el siglo XXI Sino Se dijo en 1836 O sea 1836 Entonces como estas mujeres No tienen una segunda oportunidad Están condenadas A cadenas perpetuas O sea En México está prohibida La cadena perpetua Pero Te suman O sea 50 años Y cuando tienes 40 O sea 36 años Que le recetaron A Miss Moni Por ser la dueña Del Rebsamen Aunque ahí vivía Y ahí tenía sus hijas Y tú dices Pues nadie En su sano juicio Que crea que esto se va a caer Va a tener ahí a sus hijos Tiene que haber responsabilidades Pues sí Porque en este país En donde Estamos en una Completa impunidad No pues también Pero tiene que ser pareja Tiene que haber piso parejo Porque ha habido tragedias Mayores En donde No ha habido No son producto De la naturaleza Y sin embargo No hay responsables De nada Pero bueno A ella A la edad que tiene Decirle 36 años Pues la estás condenando Pero sobre todo A mujeres De 20 años Que les dicen 50 años O sea ¿A qué le ¿Cuál reinserción social? ¿Cuál segunda oportunidad? ¿Qué incentivo van a tener? Entonces no es justo Porque muchas Se empeñan realmente Por cambiar Porque tienen que salir A estar con sus hijos Y trabajan Y se reforman Y entonces Ya porque no hay beneficios No tienen derecho A que su situación Sea revisada Pues eso me parece Sumamente injusto ¿No? Entonces Todo eso De eso Hablé con el ministro Pero sobre todo Y mira Ahora que está el debate Sobre la prisión preventiva Oficiosa Porque en la justificada Yo digo De broma ¿No? Porque tienes Ocupaste puestos de poder Porque supuestamente Tienes dinero Y una red de amigos poderosos Y puedes fugarte Entonces te vas a la prisión O porque eres muy pobre Y entonces ya no tienes Nada que perder Te puedes fugar Te vas a la prisión El caso es que hay todas La mayoría estamos Porque nos podíamos fugar ¿No? Entonces Por alguna De alguna u otra forma De alguna u otra forma Te puedes fugar Entonces te vas a la cárcel Y pues Es una injusticia total Es un abuso De esa medida ¿No? Conocí casos de mujeres Que después de siete Ocho años Bueno Salió una de veintitantos años Absuelta Después de veintitantos años En la cárcel Hace cuenta Que estábamos viendo La madrastra Entonces no O sea Y gente que A los ocho años Les reponen el procedimiento A los ocho años Ya las tuviste en la cárcel Pues ya déjalas ir Y si las demuestran Alguna responsabilidad Pues las traes Para acá otra vez Pero O sea Decías ahora Que está la discusión Que va a ser La atrasaron Al 5 de septiembre ¿Qué esperas? Bueno No sé La verdad No sé Cuál es la opinión He escuchado Al ministro presidente Y has escuchado Al presidente López Obrador Supongo También Esta mañana Lo dijo Sí Yo creo que ¿Has visto las mañaneras? Perdón No Porque no O sea Al principio No tenía tele No, no Ahorita Estos días No Estoy en mi parte De reencontrarme Conmigo misma En esta nueva situación Pero si he escuchado Dicho de manera Muy bonita Yo digo que Así como el ministro fue Porque fue la primera vez Que un ministro visitó Un penal Sí, claro, claro Pues así que vayan Que vean esa realidad Que escuchen a las mujeres Yo creo que 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 Conociendo Pues al presidente Pues yo Digo Que vaya Él Porque él habla Y le da instrucciones A la secretaria De seguridad ciudadana Que busque sacar A tantos inocentes Que hay en las cárceles Pues es exactamente Lo mismo Es no mandar A inocentes A la cárcel Porque Tú eres inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Y con tanta corrupción Los que sí son Culpables Salen O sea Te digo que yo estaba Preocupada Porque Diles a todas Que no se roben Un chicle del Oxxo Y pues ves Que los Oxxos Los queman Y los Les hacen todo Y pues este No pasa nada Entonces Pues sí Hay un Hay un contraste Grande Cuando ves Que a un Ovidio Guzmán Se le deja ir Y tú estás en la cárcel O sea Evidentemente Que hay mucho Por hacer en este terreno Y yo creo que Visitaran Escucharan A las mujeres Porque a lo mejor Yo si no hubiera estado ahí Sería de la opinión De que sí De que no salgan Los delincuentes No, no Pero yo te iba a preguntar O sea Estando ahí Dijiste ¿Cómo no vine antes? Sí Cuando yo fija O sea O como jefa de gobierno No había Santa Marta Catinta Exacto Yo puse Además Era la historia Yo ni me acuerdo Pero las jefas Todas me dijeron Que yo puse La primera piedra Y que ahí estaba Que yo puse La primera piedra Ah bueno Yo puse la primera piedra Pero cuando yo era jefa De gobierno Lo que había Eran anexos Y había muy pocas Mujeres privadas De su libertad Entonces yo fui Pero fui al concurso De la reina De No sé De Pero no fui a ir Alguna vez Y porque además En ese momento Quien era mi secretario De gobierno Leónel Godoy Instrumentó un decreto Que permitía Que hubiera Como una especie De De cárcel a medias ¿No? Pudiera salir Durante el día Y Y regresar En la noche O los fines de semana Según el delito Cosa que ya no sé Si yo Cuando nosotros Dejamos el gobierno Pero Por ejemplo Después Siendo Marcelo Ebrard El Jefe de gobierno Y siendo el procurador Miguel Mancera Miguel Mancera El Jefe de gobierno Decreto Hizo un decreto En donde Con el 33% De la pena Independientemente Del delito Si había un Análisis Adecuado De la autoridad De esa persona Pudieran salir Salir Entonces salió Mucha gente Eso si hay que Reconocérselo Al entonces Jefe de gobierno Marcelo Ebrard El procurador Que hicieron ese decreto Pero ese decreto También fue temporal ¿No? Y fue incluso Un programa piloto Que ahora Yo he tratado De un poco Meterme A rescatar Ese decreto Y proponerlo Es decir Porque vuelvo a lo mismo Mujeres que no tienen Beneficios Pero que tienen Un comportamiento Impecable Y con un análisis Como se ha dicho Ya y lo dice Gerardo Laviaga En su libro Este Leyes Hormonas Y neuronas Es decir Tiene que haber Un análisis Que vaya más Del juez Y del criminólogo Tiene que haber Un análisis Que tiene que ver Con las neurociencias Tiene que ver Un análisis Antropológico Y con perspectiva De género Porque cuántas mujeres No están ahí Por haber sido Violentadas O usadas Por la pareja Juzgadas hace 20 años Porque mataron Al marido Exacto Pero ahora O sea Pero ya no puedes Saber sus causas Porque agotaron Todos los procedimientos No Pues hay que revisarlas Porque a lo mejor Eran ellas O era el marido Y entonces Es una perspectiva Muy diferente O eran ellas Y sus hijos O era ese hombre Como ahora se juzgan Entonces Esos casos De hace 20 años Pues los tienes que revisar El caso de secuestro Tienes que individualizar Y decir Cuál es la participación Específica De las mujeres De establecer Tal vez una pena Proporcional A su participación Entiendo Perfecto Entonces Todo eso Yo lo aprendí Ahí Yo lo aprendí Ahí A ver Yo formé parte De un gobierno Que legisló En donde Su mayoría Legisló Sobre el secuestro Express Y entonces Hay muchas chicas Que están ahí Que sí cometieron Un ilícito Pero que eran policías Y sus mandos Retuvieron Alguna persona Para extorsionarla Si tú quieres Media hora Y están ahí Y están acusadas Por secuestro Express ¿No? O porque robaron O porque sí robaron Y retuvieron A esa persona Una hora Y están Por secuestro Express Ok Secuestro Express Está bien Pero no 50 años No es lo mismo Tener una persona Meses Ahí O días Y chantajear Por dinero A la familia Y torturar A la familia Y a esa persona Extorsionar De esa manera Que entonces Yo digo Pues es donde Entra todo el análisis Que va más allá Del derecho ¿No? Que va más allá De este blanco y negro De las leyes Debe haber matices Así es Así es No hay blancos y negros Yo ahí aprendí A no juzgar Entonces Eso te deja la cárcel ¿Qué te quitó la cárcel? Bueno Me quitó muchos días De mi vida Me quitó muchos momentos Con mi hija Con mi familia Con mis amigos Me quitó En un primer momento Porque después Sentí que Solo fuimos recuperando Me quitó Todo lo que fue Mi honor Mi reputación Mi honra ¿No? Evidentemente Entras a Santa Marta Nadie piensa Que es una medida cautelar Para que no te vayas Y nos dicen Eres una delincuente Y ya estás en la cárcel Es que eres siempre Presuntamente culpable No eres presuntamente Inocente ¿No? Entonces Es un estigma Terrible Te robaste cinco mil millones ¿Dónde están? Exactamente ¿No? Y el riesgo enorme Que en la ejecución A mi familia A mi hija Imagínate Eso repetido Replicado Que yo decía A mi mi angustia mayor Era Los van a secuestrar O sea Les van a pedir dinero Pensando que nosotros Tenemos ese dinero ¿Perdiste las ganas En algún momento? Sí Muchos momentos Muchos momentos No hay días Que no te quieres Ni levantar Hay días Que no te quieres Ni levantar ¿Y que dices Ya mejor me muero? Sí Sí Hubo momentos En que decía Hasta aquí llegué Te lo pueden platicar Incluso Varias de mis amigas Que yo les dije Hasta aquí llegué Y me inmolo en la causa ¿No? Y te dije Ahí sí ya no llegamos A este punto Ya no te acompañamos Queremos que lo sepas ¿No? Este Porque decía Bueno Ya O sea A estas alturas De mi vida Híjole La veía tan difícil Pero ahí Debo reconocer El gran apoyo Y soporte Que tuve De mis moni De las jefas De otras amigas ¿Mis moni compartía? Es que vivíamos En el mismo lugar De protección Ok Y comíamos diario Juntas Ok ¿Esto fue por cuánto tiempo? Los tres años Yo cuando llegué Ya tenía ahí dos meses Mira Y este Y pues el día Que ella no se quería levantar Pues yo la levantaba Aunque esos días Fueron muy pocos Para ella Porque híjole Es impresionante Y los días Que yo no me quería levantar Que fueron muchos Ella iba Y me jalaba Del cabello Y me ponía A hacer la zumba La zumba ¿No? Y vamos a bajar A la caminata Es que no quiero bajar Yo me quiero quedar Aquí dormida No Vamos Y luego Pues ya empecé A hacer vínculos Que todo el mundo Se acercaba A ver que yo era ahí Como una especie De portavoz ¿No? Y te tiraban Buena onda Siempre Sí, sí Fue impresionante Desde que entré Ahí está el licenciado Ahí está el stitch Ahí está el stitch Encerrado Ahí está el licenciado Es que se lo regalamos A la Mariana Sí, sí, sí Sí, sí Ella lo adora Lo adora Bueno No sabes Cuando Obviamente está en la cama Siempre con la Mariana Entonces yo me El otro día Yo estaba aquí Y me fui a dormir Más tarde que Mariana Mariana ya estaba bien dormida Y me le quise acercar Para darle un beso ¿No? No, peor que los muros de la cárcel O sea, no pasas Y ahorita ya Ya, ya le empecé a acariciar Y ya ves que yo soy de gatos No de perros Mariana, mamá Acaricia Pero ya no tienes gatos Ya no hay gatos aquí Sí, sí, tengo cuatro gatos Sí, siempre estoy Le digo a Marianita Este, a cari Se me dice Mariana, acaricia Aunque no te caiga bien Haz como que te cae bien mamás Y ya se porta Lindísimo Es un bebé Es que es un bebé todavía Sí, sí, es un bebé Pero además Esto pues sale porque Entrevisté a Mariana Vino a la cabina Estaba Maka Ha estado trabajando conmigo Sí, lo he visto Este Y la perra de Maka Acababa de parir Y yo vi Muy mala Mariana Sí, sí Sí, sí O sea Sí Extremadamente delgada Sí Muy delgada O sea, mal ¿No? O sea, evidentemente Adolorida O la... Porque ustedes fueron Muy pegadas Siempre a pesar de Las posibles discusiones Pero claro Siempre digo que la relación Madre-hija Es muy complicada Y es muy complicada No, Mariana y yo Nos hicimos amigas Cuando ella se fue A vivir a otro lado Exactamente Claro Imagínate ahora que ya Volvemos a estar juntas Y ahora sí ¿Está difícil? Pues no Porque apenas ha pasado Muy pocos días ¿No? Y quieren estar juntas Y queremos estar juntas Y pues hemos recibido Muchas amigas Y amigos Que han estado aquí Con nosotros Así como tú Y como otras personas Y hemos estado muy activas ¿No? No deja de haber gente En la casa Sí, sí Pero quién sabe Más adelante Y ella pues Este lunes regresó A su trabajo Ahorita anda en Iguala Ayer hablé con ella Amigo Estoy en Iguala Exactamente Entonces Pues ella ya Recuperó también su dinámica Dice Ay mamá Sentí como cuando los hijos Cuando las madres Dejan a los hijos El primer día Me dijo eso Sí, me dijo eso Ay hija por favor Me dijo eso Tú ya diciendo Ya quiero que se vaya a trabajar Exacto Ya que se vaya un rato Ay siento como Cuando dejan las madres Al hijo en el kinder El primer día Vas a estar bien Todo va a estar bien Sí Me hablaba como 300 veces Ayer le dije Ayer le dije con ella Justo en mi hijo Hija Hija Solo hablaba contigo Dos veces al día Porque solo tenía derecho A dos llamadas Y entonces Solo hablaba ¿Por qué ahora me hablas Todo el tiempo? Vaciadísima Sí, sí Me lo dijo ¿Qué era lo que más Te preocupaba de Mariana? A ver Pues verla Verla tan delgada Verla muchas veces mal Verla con un gran dolor Pasó por episodios Exactamente Pero de repente Agarró una fuerza Luego no Luego se volvió también Una vocera de esa causa Por la justicia Encontró ahí También ella un gran espacio ¿No? Hizo su ruta por la libertad Como su catarsis Así es Y hablando Y pues al principio La gente le hacía preguntas Y tal Y ella siempre defendiendo Y diciendo Y no hay pruebas Y no hay nada Y así ha recorrido Con todos Los programas Así es Y tal Y o sea Agarró una fuerza impresionante Y se hizo más Se hizo Mariana ¿No? Se hizo Mariana Tuvo Ella que Se vino a vivir aquí Porque pues ella tenía su depa Que tuvo que vender Y se vino a vivir aquí Porque también dijo Yo no puedo Al principio dijo No podía entrar a la casa mamá No podía entrar a la casa A mi cuarto no entró En los tres años Que yo estuve Nunca entró Fuera Nunca entró Que no podía En la cárcel nunca comió Que porque sentía Que si comía algo conmigo Ya estaba normalizando La situación Y que ella no podía normalizarla Que ella tenía Que pensar Que yo pronto saldría De la cárcel O de Santa Marta Y este Pues sí Empezó A agarrar Su ritmo Esta causa También de manera Muy importante Exigir piso parejo No solo para mí Sino para toda la gente Todas las mujeres Y los hombres Que están encarcelados Injustamente Que son muchas Y muchos Y bueno Yo la vi Ya entonces Tener una mayor fortaleza ¿No? Pero una mayor fortaleza Deteriorada Sí No yo Eso era mi Hablaba con mis hermanos No las suelten Hablaba con mis amigas No las suelten Hablaba con todo mundo ¿No? Porque me preocupaba muchísimo Era mi mayor Como todas Las que te digo Las que están ahí O sea Todas Su mayor preocupación Eran sus hijos Entonces Pues yo tenía la fortuna De que por lo menos Una vez a la semana Y a veces yo le veía Como que Híjole Ir para ella Era muy difícil Date una oportunidad Date un domingo No vengas Un sábado Vienen mis hermanos Vienen mis amigos No te preocupes Este Total que Que a veces Si se tomaba Ese domingo Y bueno Fuimos sorteándola Ella nunca Soltó La causa En estas situaciones De crisis ¿No? Porque vivieron Una crisis Hubo Desencuentros Sí, claro Porque te digo Que ella me reclamó Muchísimo Ella me reclamó Mucho Que yo me hubiera Presentado Mamá ¿Por qué te presentaste? Te lo dije O sea ¿Por qué fuiste La ingenua Que creyó Le digo Hija Porque no había Otra opción Porque yo no iba a andar A salto de mata Habiendo a ver Cuando me traían Esposada De no sé qué país Del mundo Y además Porque no tenemos Dinero para andar A salto de mata No tienen esos recursos No, no había manera No había manera Además Lo hice por convicción Porque yo no Debo nada Porque yo no tengo En tres años No me han encontrado Nada ¿Quién te quiso chingar? Yo digo Sigan el dinero A ver Bueno dime ¿Quién te quiso chingar? Probablemente pensaron Que sí había habido Esta triangulación Y lo siguen pensando De recursos Lo declaró El mismo fiscal Yo le gané Al fiscal Que con esa declaración Y fíjate ahí Mis abogados Porque Cambiaste de abogados Bueno Iban a cambiar De medidas Y no Cautelar Y no cambiar Y retache Ya las últimas veces Decía yo acá virtual Porque como se podía virtual Por la pandemia Ya no me voy a ir ¿Para qué? Y todavía esta semana Cuando me Bueno el viernes Que me notifican Y que voy a tener la audiencia Y demás Regreso como una hora A mi estancia Y le digo a Mónica No tú distribuye Yo ya Tantas veces Que he distribuido Mis herencias ¿No? Que ya Ya no lo quiero hacer Ya Y esta vez sí fue Ahora sí que Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Y de repente Pácatelas Cuando te dicen Tú estabas A ver Tú pensabas Que ya estabas Muy cerca Adelantada Yo creo que aquí Afuera Todos pensábamos Antes de todo esto Que cinco años ¿No? El gobierno Pues sí Pues sí Porque a ver Tú has dicho Que fue Una cosa política Y yo agregaría Hasta personal ¿No? No sé si tú Tú concibes Pero Pues sí hubo Ingredientes personales Desde luego Pues claro que hubo Ingredientes personales El juez Padierna No me mandó Porque le cayera yo mal Sino porque se veía Que tenía un coraje Y una rabia Contra mí tremendo ¿No? Pero no venía solamente No, obviamente Que es un juez de consigna ¿No? Pero ¿Del presidente? No sé No quiero yo pensar Ya en eso La verdad Adela Pero ¿No quieres pensar O no quieres hablar? Porque además Bueno Tu proceso sigue Así es Así es Que entiendo Que no puedes decir Yo estoy ahorita Enfocada En esta parte legal Que afortunadamente Pues a pesar De los Trancasos Que nos daban De repente Se empezó a recomponer A recomponer A avanzar Cuando ya llegó Cuando ya llegó A nivel De los jueces De amparo Porque hay que decir Algo muy importante Ganó Ganó Los amparos Entonces Estos jueces Fueron realmente Gente Muy apegada Al derecho Yo digo Que apóstoles De la ley Y de la justicia Las magistradas Muy valientes Porque Fueron tres magistradas Las que resolvieron Que se había violado Mi presunción De inocencia Y mi debido proceso Extra Extra Proceso Porque no fue En el juicio Sino fue En unas declaraciones Pero todo mundo Decía ¿Por qué te metes Con el fiscal? Bueno es que Yo si tengo Que defender Mi presunción De inocencia Yo si tengo Que ir marcando Como banderitas En este camino Y mi abogado Uno de mis abogados Echadísimo Para adelante Dijo Vámonos Y logramos Esta resolución Unánime De las magistradas Logramos Además Algo Que mira Hay veces Que no gané Pero perdiendo Gané Te voy a decir Una resolución En el tribunal Electoral En una de sus salas Que se discutió Mi caso Porque yo Impugné Un Un Este Spot de morena Diciendo Que afectaba Que era violencia Política De género Porque me ponían En su spot Cuando yo Soy inocente ¿No? Y cuando a mí Nadie Al menos nadie Te ha demostrado Lo contrario ¿No? Entonces Este El INE Me batea Dice que no Y yo dije Pues ya dejémoslo ahí ¿No? Hay veces que estás Tan cansado Que no quieres dar Todas las peleas Pero otra vez Los abogados No vamos a Impugnar ante el tribunal Bueno pues Impugnen Este Impugnan Ante el tribunal Y hay Hay una ponencia La magistrada Ponente Que perdió La votación Pero dijo Quiero subir Mi voto Particular Y el voto Particular Dice Para ti Rosario Robles No No sabes Qué joya De análisis Jurídico De por qué Se configuraba La violencia Política De género ¿Lloraste? No pues Obviamente ¿No? Obviamente Yo andaba presumidísima Con mi voto Particular Y luego con mis Amparos Luego mis Amparos Los que metían Mis abogados Y las respuestas De los jueces Y los magistrados Andaban rolando Por todas partes Porque entonces Ya eran Hay que copiar El amparo Porque este Si funcionó ¿No? Este Sí claro El pigmenio Me decía Maestra Maestra Hay que poner El despacho Y cobrar Honorarios ¿No? Andaban circulando Por todos lados Y este Porque empezó Todo A cambiar A cambiar O sea A nivel del poder judicial Hubo un giro radical Cuando llegamos A nivel de amparo Y este Ahí se hizo el cambio Ahí empezamos a ganar Empezamos a ganar Nos regresaban En la primera vuelta Otra vez Con el juez Y nos daba palo Y volvíamos Y estaba ya en ellos Ahorita Y yo El juez tercero Que tenía El juez tercero De amparo Tenía mi causa Entonces la mandó Al catorce Porque el consejo De la judicatura Emitió un comunicado Y un protocolo Después de la visita Del ministro Quienes estuvieran Más de dos años Sin sentencia En prisión preventiva Fueran analizados Por este juzgado Catorce Y ahí estaba yo Como ciento ochenta más Entonces yo decía Ya el juzgado catorce Seguramente va a dar la razón Si impugna el ministerio público Pues nos vamos a ir al colegiado Que ya me ha dado la razón Si no me da la razón El juez de amparo Yo impugno Y voy al colegiado Que ha dado la razón Yo ya veía una ruta De salida Tarde que temprano Ya era insostenible Mi presencia ahí Pero cuando te dicen ya No bueno Es que Fue algo muy raro Porque Primero pues me dice La directora Este Va a bajar a servicio médico Porque Estaba yo en visita Estaba con Mariana Y va y me ve Y Va a bajar a A servicio médico Porque Este No yo no he pedido ir No O sea no No yo estoy re bien No quiero ir Y me dice No Me están solicitando Un informe De su estado de salud Dije Ay que raro Y no Ella obviamente Muy propia No me dijo Eso a que hora fue Fue el domingo Previo a mi salida Estaba yo en la visita Mariana Eran como las dos de la tarde Entonces Mariana dijo No yo ya me voy Y que la lleven Al servicio médico Y entonces ya bajé Y se hizo un Pues como un recuento De lo que a mí Me había pasado Este Al día siguiente Eso se aportó A los mayores elementos Con el expediente En la mano Y Eso fue Pues pa' qué ¿No? Rara Y luego Pues esta solicitud Que yo firmé Que me llevaron Los abogados Porque vieron Que era un mecanismo Más corto Que no se invalidaba El otro En el que yo estaba Sometida Y que estuvieron estudiando Una solicitud A la fiscalía Para que fuera La petición De la fiscalía Que se modificara La medida cautelar Yo no creía Que esto iba a suceder Sin embargo Pues cuál fue Mi sorpresa Yo firmé ¿No? Y el Viernes a las cinco De la tarde Me llaman a la dirección Ahí voy Pensé que Seguimos en el tema De los informes médicos O cosas así Y no Siéntese aquí Enfrente de la computadora Y estaba yo ya conectada Y me dice ¿Se acuerda de mí? Soy el notificador El auditor Que he ido muchas veces A notificarle Ay sí ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿No? Buenas tardes Y me dice A las siete Acaba de haber Un acuerdo urgente A las siete Tiene usted Una audiencia Para revisar Su medida cautelar A solicitud De la fiscalía General de la república Y yo así Y me dice ¿Quiere hacerla Por este medio O quiere hacerla De manera Presencial? Dije No, pues ¿qué hora es? Cinco y media No, yo preguntando ¿Qué hora es? No, las cinco y media Respondió todo el mundo Que estaba ahí alrededor Ah, no, no No alcanzo a llegar Le dije No, estoy a horas de aquí Hay que poner el Waze Y hoy estoy como a tres horas O sea A esta hora No, no llego No, desde acá Porque además dije Y le dije ¿Con qué juez? ¿El juez Gunter? No, le dije Mejor desde acá Porque ya había pasado Sí, le dije De acá Para que viernes en la noche Nos complicamos la vida Porque es un desgaste enorme Que te trasladen Es horrible Pero emocional No, es horrible Vas ahí en esa camioneta Que además te mareas horrible Porque ahí vas así Y un día Era muy temprano Y me quedo dormida Y aparezco en el suelo Ahí de la camioneta De repente Todo Todo lo que implica Entonces Pues ya me fui a mi estancia Porque tenía como una hora Te digo ahí Le digo a Moni Pues ya Yo creo que ahora sí Ya me voy Pero no No quieres Hasta que Estás afuera Y entonces A las siete Regreso Y problemas de conexión Ya sabes Hasta que por fin Estamos conectados Y pues que no llegaba Mi abogado Y que mi abogado Decía que tardaba Veinte minutos en llegar Entonces pues el juez No empezaba la audiencia Hasta que no llegó Epigmenio Ya llegó Epigmenio Epigmenio pidió Estaban nada más Los de la Auditoría Superior De la Federación El Ministerio Público Estaba Este También por vía virtual Y ya llegó Epigmenio Y pidió hablar conmigo Y me dijo Maestra Pues usted sabe O sea De que nos dejaran solos A los dos Este En esa comunicación Se salió todo el mundo Los de la auditoría Los policías Todo el mundo Y me dice Pues esto está solicitado De la Fiscalía Es para revisar Su medida cautelar Este Pues usted Vamos a ver Qué proponen Me autoriza Entregar en todo caso Su pasaporte Si es que Por ahí Podemos nosotros Proponer alguna alternativa Y le dije Sí Claro Y le dije Todo menos Este Aquí o Este Cualquier situación Que inhiba mi libertad ¿No? Y entonces Pues ya llegó Ya se puso La Fiscalía Hizo la propuesta De Cambiar la medida cautelar Por Una firma periódica Y Este Entregar mi pasaporte Para no poder salir del país Sin autorización Pero yo puedo andar Por todo el país Salir de mi casa Claro No voy a ir a restaurantes No me vaya a fotografiar Alguien Y entonces No tengo ni con qué ir Entonces no hay problema Pero tienes amigos Que me pueden invitar ¿Verdad? El caso es que Este Pues ya Dice eso La Fiscalía Y entonces Pues a ver ¿Defensa tiene alguna opinión? Pues no Estamos de acuerdo O sea Me parecía increíble Increíble Estamos de acuerdo Auditoría Superior de la Federación Estamos de acuerdo Y entonces ya el juez Se aventó Todo un discurso Porque pues para él Era muy difícil Después de De haber Tanta negativa Exacto Por los mismos argumentos Y ahora decir Entonces Pero Él dijo Pues yo no puedo ir más allá De lo que establece El Ministerio Público Por ley Y entonces Pues declaro en este momento Su inmediata libertad Bajo estas medidas Que se han Aquí acordado Que es que usted Dentro de los próximos Tres días Entregue su pasaporte Se presente a firmar Periódicamente Etcétera Etcétera Y pues así yo ¿No? En shock En shock Ya voy por mis cosas Pero ya eran Como las nueve y cuarto Ya estaba todo cerrado Y les digo a las jefas ¿Me puedo despedir? No Pues ya están cerradas Ya no Más que en su piso Y desde las rejas Entonces les dije Ya me voy Porque habían hecho El hashtag Todas somos Robles Y ya sabes Yo soy del barrio Y etcétera Porque todas somos Robles De Robles De fuerza De fortaleza Y entonces me fui a despedir De la primera estancia Ya me voy Muchachos Entonces oyen todas Porque estaba Todo el mundo Escuchaba noticias Y entonces Todo el mundo Ya enteradísimo Porque el run run Había estado muy fuerte Y que todos los medios Parecen que hoy sale Y luego Sí, ya va a salir Sí, ahí estaba Y entonces Ya me voy Chicas Nada más me dejaron Entrar Ya habíamos dispuesto Que si me traería Mis libros Y eso Y que no Dejé todo Todo Está el eslogan De que la cárcel Lo de la cárcel Se queda en la cárcel Y entonces Todo lo dejé Lejé a Monitú Distribuye De la que sí Me despedí Fue de ella De abrazo Un abrazo muy fuerte Y todas las demás Desde las estancias De lloradera Todas llorábamos Todas la vamos a extrañar Muchas gracias Por lo que hizo Por nosotras No nos olvide Y yo Pues por supuesto Que no las voy a olvidar O sea Voy a llevar esta causa A todos los lados En los que yo pueda Decir y hablar Por ustedes Este Y regalándome Medallas Y regalándome Estampitas Y así Así fue Echando porras Chiquitibú Chiquitibú Y entonces las jefas Cállense No hagan ruido Porque pues ya es hora Que ya no A qué hora Era como Nueve y media No pero a qué hora Cierra A las ocho A las ocho Candadaso Y se oye el candado No no Van por todas las estancias Este Una a una Cerrándola No Si la primera vez Que yo sentí eso Dije Que es esto No Que 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 Son rejas No Si Tu hablas de tu Tu habitación Compartir Pero son rejas Son rejas Son rejas Y son Pasarte lista En la mañana Y ahí estás Existes Pues sí Aquí estoy Todavía no me he suicidado Todavía sigo aquí Este Por tu nombre Te llamaban Por el nombre Robles Robles Presente No Quiero verla No Porque te hacen Que Oye yo creo que hay mucha gente se quiere suicidar No Obvio Obvio Pues lo pensamos todas O sea Todas O sea Pues lo que pasa es que uno tiene como muchas herramientas ¿No? Por las cuales salir O con las cuales salir Pero imagínate tanta mujer ahí Que no tiene estos Instrumentos que nos ha dado la vida de manera privilegiada No Claro Y el refugio a las drogas Obviamente O sea Te escapas ¿Cómo? O sea Hace un mes en 50 años Pues yo les digo A ver con permiso Ahí nos vemos Evidentemente Es una situación muy difícil Yo lo platiqué mucho con el psiquiatra de la institución Que para él era muy complicado Porque frente a condenas Que significan Que son de por vida El sostener a las chicas Es bien difícil ¿No? Porque mucha joven Eso está terrible Ay no Yo las veía Y te lo juro Ya no veía a Mariana Ya Mariana es grande Yo veía a mis sobrinas Y decía No No estas chicas ¿Por qué están aquí? ¿Qué estamos haciendo mal? Que las mandamos a estos lugares Cada niña que está ahí Es un fracaso Nuestro como sociedad Las drogas entran Digo Pues entran de manera clandestina Clandestina Ahora mente Hacen sus decomisos Y hacen Y están muy vigilantes Y todo Pero también Pues mira Son esos males necesarios ¿No? De mantener el control De una Una pequeña ciudadcita Con su Verdulería Con todo lo que es Con su tienditas Con su servicio médico Con los mados Con los muertos Sí No está fácil No está fácil Entonces Pues tiene que Haber control En ese sentido Pero también Pues ya Tenían un dormitorio En donde tenían A todas estas chicas Que por más Que se hace Pero también Había espacios De recuperación Contra las adicciones Y demás Y hubo chicas Y hubo chicas Que se Regeneraron Totalmente Hubo otras Que conocí muy bien Y luego las vi caer Etcétera Entonces pues evidentemente Que Que sí es muy difícil ¿Tú recurriste a algo? Recorrí la parte Que a mí me correspondía De mi dormitorio Te preguntaba Si recurriste A alguno de estos No Ya sabes que Pues yo ni fumo Ni en el CCH Exactamente Te metías tu porro Ni un porrito Sí reconocí el olor Sí Sí reconocí el olor Pero no Como nunca fumé Pues nunca ¿No? No, no Pero es que de pronto Lo que sí extrañaba Es mi copita de vino De vez en cuando ¿No? Tres años de abstemia absoluta ¿No? Y ahora ya no lo aguanto ¿Probaste ya? Ya probé vino Y tomo una copa No más Ya se te trepa Ya Pero luego vas haciendo Musculio Sí Pero no Hasta para el estómago Hasta para el estómago Entonces Este Pero sí fue mi salida O sea Y luego Pues ya firmas Y sellos Y dedos Y tal Y luego pasas Yo cuando salí Pues recorrí Todo lo que hacía Mi familia Mis amigos Para entrar a verme Entonces vas saliendo Y te hacen tres filtros Nombre Nombre de su papá Nombre de su mamá Fecha de nacimiento Religión Todo te preguntan Yo ya no me acordaría Para este Para Saber que eres tú Y ante una cámara Y tres veces Hasta que ya al final Las jefas así estuvieron Despidiéndome La directora Y pues ya Gracias Muchas gracias Ya me voy Entonces cuando salgo No sé ni para dónde Si es de frente Pero en frente había Como unas cosas raras Que era así Ya vi que viene Corriendo una flacucha Con el fleco Y Ay Mariana Mariana Y ya beso Y abrazo Un abrazo Pues muy emotivo Imagínate O sea yo no daba crédito Que ya estaba afuera Y no lo quería Tenías el pelo diferente Y de otro color ¿No? Cuando antes Cuando saliste ¿Rojo o no? No, no, no Igual Igual Y ya me lo corté un poco Porque me creció muchísimo Pero ahí pueden cortar el pelo No, me lo corté al salir Si hay quien te lo corte Pero yo Decían Y ya sabes que yo soy así Este No hay que cortarse el cabello En la cárcel Porque entonces ya se queda Aquí tu esencia Y entonces yo no me corté En el cabello No vaya a ser No, no Además así loca como estoy Me despuntaban nada más Y entonces recogía Recogía Mis cabellitos Y el sábado El domingo Mariana Llévate mis cabellos Y tíralos allá afuera No vaya a ser La de Oye A ver Tú Tú eres Sigues alguna relita Soy católica Católica Estudiaste en un colegio En monjas Pero Pero bueno Nunca en la vida pública Y se alarde De mi religión Pero privada sí Ahora Porque Ahora te refugias Exacto Exacto En algo hay que refugiarse Este En Soy laica ¿No? Es decir Soy una mujer Que está convencida De que no puedes imponer Principios morales O religiosos Aunque sean los tuyos A nadie Y entonces Siempre mi actuación En la vida pública Pues fue laica ¿No? Nunca hice alarde De mi religión Ni fui a una misa Y tomenme fotos Ni cuando vino el Papa Ni nada Pero tú eres O sea más bien Pues supongo Y ahí Sí Pues era católica Y iba a misas De repente Pero de repente Pero ahí te vuelves Porque hay que refugiarse En algo Tengo dos preguntas Y creo que tienes que ir Al doctor Rafa Este Cuando Yo no sé Si por interpósitas personas O tus abogados O etcétera Etcétera Te hacen llegar En algún momento Una propuesta De convertirte En testigo colaborador Si fue así Mis abogados Los abogados Que tenía en ese momento En la otra causa Que me iniciaron ¿Y qué dijiste? Que no Que Yo no sé Si fue directamente Una propuesta Que venía de De alguien O si fue la manera Que ellos dijeron Que yo podía salir O ellos querían Este Ponerse esa estrellita El caso es que yo dije Pues es que yo no tengo Nada que decir A mí nadie Nunca Me dio una instrucción Fuera de la ley Y yo no voy a Porque además Pues yo había visto Todo lo que había pasado Con Con otras personas Y decía Pues qué terrible Yo no voy a terminar Mi vida Este Saliendo por la puerta De atrás Mi carrera política Todo lo que yo he hecho No No, no, no Ni Convertiéndome en una Delatora O que suscriba Una narrativa No Mentirosa En aras de De salir Y de costar De impunidad No Y esa es una de las figuras Que tienen que revisarse La del testigo protegido Porque basta con tu dicho Testigo protegido Y testigo colaborador Basta con el dicho Para que estés afuera Y las pruebas Y las pruebas De tu oficial mayor Bueno Y de mucha gente Que estuvo contigo En las dos secretarías Pero que ha estado Que estuvo contigo Durante mucho tiempo No sé si me equivoco Pero tú lo considerabas Un amigo ¿No? Sí Completamente Este Cuando él se vuelve Testigo colaborador ¿Qué? ¿Cuál es tu? Mira Bueno Al principio Pues obviamente Dije por qué Y esta traición Pero luego dije Bueno pues tiene dos bebés Tiene O sea Ya Mira Sí pero 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 Ya dices Ya la gente Hay gente que tiene estatura Hay gente que no Que sea Mira Todo se paga en la vida Mi querida Adela Yo no sé Qué tuve que pagar Pero Todo se paga en la vida Y si no en esta En las que viene Así es que No Ya no debo yo De estar ahí Mira Me ayudó mucho En la meditación En eso Y dime algo Dicen que en la enfermedad Y en la cárcel Se conoce A los amigos Si es así Totalmente Totalmente ¿Con quiénes te quedas? Me quedo Con mis amigas Y amigos De muchos años Que conocieron No a la secretaria De estado No a la jefa De gobierno Sino a Rosario Me quedo obviamente Con muchos amigos De Que Que hice A lo largo De mi Carrera política Y que ahí Estuvieron O que si no Estuvieron ahí Directamente Conmigo Estuvieron Con la Mariana Estuvieron al pendiente De lo que estaba pasando Conmigo De cómo iba mi proceso No quieres dar nombres No quiero dar nombres Porque no quiero Perjudicar a nadie Por eso no podían ir Exactamente O ya no pudieron ir Porque por ejemplo La pandemia La pandemia fue la que evitó Que ya mucha gente Estaba en la lista Pues ya no Ya no pudiera ir Exacto ¿Te ayudaron económicamente? Algunas personas Sí Se solidarizaron Porque pues es que Esto También Igual Acaba con enfermedad Es Te vas Te acaba Con O sea Primero Tu patrimonio El poco que tengas Y andas ahí Y porque no trabajas Adela No tienes un trabajo Yo toda la vida He Tenido que trabajar Y cobrado un salario Un ingreso Fui Diputada Jefa de Secretaria de gobierno Jefe de gobierno Pero durante Después de ser Presidenta del PRD No No tuve ya Un espacio político Y estuve en los medios De comunicación Y yo Describía Y comentaba Y era un ingreso ¿No? Y después ya me invitan A ser parte Del gobierno Del presidente Peña Y pues Este Trabajé Siempre trabajé Nunca Por eso Mi patrimonio Es el mismo Es decir Como dije muchas veces Aquí estuvo sentado El presidente Andrés Manuel López Obrador Él sabe que esta es mi casa Y conoció a Rosy Porque ya hablé con Rosy Que Rosy Rosy que tiene Yo digo Rosy tú y yo de viejitas Vamos a seguir aquí No, no Ahorita que la abracé Lloró No Porque claro No está la jefa de la casa Sí Y es bien difícil Sí Yo le estoy muy agradecida Y cuidar a Mariana Cuidó a Mariana El torbellino Como le dice ella Y cuando yo llegué A esta casa Estaba caliente Estaba habitada Estaba Yo llegué a mi casa Y dije Pues no me No me fui tres años Es cuando te das cuenta Lo que aprendes En la meditación En la meditación Siempre te dicen Que la idea Espacio-tiempo Pues es una creación De nosotros Y entonces Que tienes que Desprenderte De tu ubicación En el espacio Y del tiempo Para poderte Poner en lo que es El universo Y yo llego aquí Y digo Ah caray Pues parece que me fui ayer ¿No? Sí Cuando hablamos Con muchas pérdidas Con muchas pérdidas Pero parece que me fui ayer Bueno Y ahora ¿Qué sigue? ¿Vas a luchar por esta causa? Te conozco Y sé que lo vas a hacer Sí Supongo que estuviste No solamente leyendo Pero escribiendo mucho Mucho Quiero escribir Mis crónicas Desde Santa Marta Porque tengo muchos testimonios De muchas mujeres Que son Ahora ¿De qué vas a vivir? Pues tengo que vivir De algo Y solo sé vivir De la política O de comentar Sobre la política O de Estoy escribiendo Un periódico Y bueno Tengo que buscar Un No sé si una asesoría Tengo que seguir Enfrentando Mi proceso legal Que eso es lo que Ahorita más me importa Sin duda Ya romper esas cadenas Definitivamente Demostrar Lo que siempre dije Desde el principio Aquí estoy Porque soy inocente El que nada debe Nada teme Y aquí sigo estando Pues sí Después de más de tres años En la cárcel ¿Te has despertado Estos días pensando Que estás en la cárcel? Un día soñé Soñé Horrible Que estaba Que había sido Un sueño El que había salido ¿No? Y entonces soñé Que estaba Que realmente me despertaba Y yo estaba en la cárcel Que estaban en esos muros Y estaba el lugar Donde yo me dormía Y el mismo techo Y demás Y me desperté Muy angustiada Y fui a ver Me levanté Y fui a ver a Mariana Y pellizquenme por favor Porque no sé Si Que Y pues sí Había sido un sueño Pero Realmente he dormido Muy tranquila Estar en tu cama Estar en tu cuarto Disfrutar tu regadera Ay no sabes El que haya agua potable Agua todo el día Ay no Es una diferencia muy grande Sí Sí hay que hacer mucho Porque Menos gente Llegue a la cárcel Y las pocas gentes Personas que lleguen Sigan siendo tratadas Como seres humanos Porque mira Es que es un lugar Muy sordido Te equivocas En la vida Pero no se vale Pagar tan caro Las equivocaciones Cuando son menores No obviamente Si ya Hay gente que es criminal Sí Y eso también Hay que analizarlo Porque tiene que ver Con el cerebro Y con el cortisol Y entonces hay que dar Mucha oxitocina Exacto Hay que hacer Zumba Y menos testosterona Y zumba 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 Extrañaste Tener una pareja Ya llevabas un rato Sí Sin pareja No no Era lo que menos Te preocupaba Ya estas edades O sea Tú entiendes Que esta chica Es la íntima Para ella Sea tan importante Tienen 20 años Tienen 30 años La hormona Está muy alborotada Pero ya Mis edades ya ¿Qué edad tienes Rosario? Tengo 65 años Adela Entonces no Yo estaba preocupada En mis cosas Y estaba en mis meditaciones Y en mis lecturas Y en mi Escribir al diario Alguna anécdota Para Tenía un como Diario Que era más bien Una agenda Y diario El libro que terminaba Algo que acontecía Que me parecía Digno de ser registrado ¿No? Y para recuperar Todo eso Ahora que O escribía Sobre hechos Que yo veía Del país Y que yo pensaba Que podían atacarse De una u otra manera Sobre todo eso escribí Entraste Y el país Estaba de una manera Saliste ¿Y cómo está el país? Pues Basta ver los noticieros Pero yo me sentí Como en la película De adiós a Lenin No sé si la viste Alguna vez De la mujer Que era comunista Y que Le da un coma Y durante el coma Que es de mucho tiempo Se separa O sea Se unifican Otra vez Las Alemanias Y entonces Ella cuando despierta ¿No? Ve una estatua De Lenin Volando ¿No? Y dice Ay mi líder Ahora hasta vuela ¿No? Y era Y era que la estatua La estaban ya Quitando Para tirarla ¿No? Así estoy yo Déjame despertar Completamente Hoy te estoy viendo A mi líder Volar Gracias Muchas gracias Gracias por recibirme aquí A ti y a todo el equipo Muchas gracias No hombre Y ojalá te des una vuelta Luego por el estudio Sí, claro Porque hemos hecho cosas Nada más que salga De estos tratamientos En los que estoy Y todo Inmediatamente estoy contigo Te va a gustar Claro que sí Te va a gustar Bueno pues gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos